Nunca encontré una mirada que me llegue hasta el alma ¿Cómo lo haces tú? Nunca sentí una caricia que me envuelva una brisa ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo haces para que todo pueda verse bien? Tú no sabes lo que es Que ni yo logro entender Y hasta puedo enloquecer Con solo pensar que te podría perder Solo tú me haces bien Y no puedo creer Y con un solo suspiro Tú me haces perder En un mundo de sueños Revoltándome al cielo Regalándome vida en cada cosa que es Solo tú me haces bien Y hasta puedo creer Que buscan un destino Pues allí encontraré Que este año vivido Me ha marcado un camino Y te juro que nunca Me lo olvidaré Anochece otro día Y hay más sol que en el día Y es porque estás tú Cada nota en mi vida Cada hoja que escribo Es porque eres tú ¿Cómo haces para que todo pueda verse bien? Tú no sabes lo que eres Que ni yo logro entender Que hasta puedo enloquecer Con solo pensar que te podría perder Solo tú me haces bien Y no puedo creer Con un solo suspiro Tú me haces perder En un mundo de sueños Remontándome al cielo Regalándome vida en cada cosa que es Solo tú me haces bien Y hasta puedo creer Que buscan un destino Pues allí encontraré Que este año vivido Me ha marcado un camino Y te juro Y te juro Que nunca Me lo olvidaré Me lo olvidaré Solo tú me haces bien Y hasta puedo creer Y hasta puedo creer Que buscando un destino Pues allí te encontraré Que este año vivido Me ha marcado un camino Y te juro Que nunca Me lo olvidaré Te amo 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 Gracias.